Hola, mi nombre es Francisco y yo vengo de Birmingham, Massachusetts. Tengo a dos padres y una hermana. Mi mamá está de la República Dominicana y vino a los Estados Unidos cuando tuve 21 años, cuando conocí a mi papá. Mi papá es familia desde Irlanda, pero nació en los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Francisco y voy a plantearle unas preguntas. ¿Por qué decidí estudiar en un extranjero? Decidí estudiar en un extranjero porque quise conocer la cultura diferente de lo que tenemos en los Estados Unidos y quise ser capaz de entender a personas que vienen de otros países y sí entender a los mejores. ¿Y por qué es significativo estudiar en un extranjero para usted? Para mí es significativo por la razón que acabo de decir que para entender a otras estructuras y también para mejorar a mi español, a mejorar mi acento y mi vocabulario y en general ser más cómodo hablando español. ¿Y en general cómo ha sido tu experiencia aquí en Guanajuato y en México en general? Mi experiencia ha sido muy positiva, me ha gustado mucho. Pienso que tengo una relación muy buena y positiva y cercana con mi anciana. Y sí, he mejorado mi español mucho, mi acento ha mejorado y he aprendido muchas frases de nuevo durante mi tiempo aquí. Y además, he gustado las actividades y pienso que he aprendido mucho sobre la cultura de Guanajuato y la historia de México. Y en su experiencia aquí en Guanajuato, ¿cuál fue los más positivos aquí? Y en su experiencia aquí en Guanajuato, ¿cuál fue los más positivos aquí? Los más positivos eran las conversaciones que tuve con gente local, otros asesinos de los Estados Unidos y con mi familia antirigiana. Porque aprendí mucho sobre el estilo de vida aquí en México y en Guanajuato y también en otras partes de los Estados Unidos durante conversaciones con los otros alumnos de CIA. Y aquí en Guanajuato hicimos muchas actividades. ¿Cuáles de esas actividades te gustó más? A mí me gustó mucho cuando subí a la bufa con mi hermano de la frijol y su amigo. Pienso que era muy divertido porque a mí me gusta el ejercicio. Y también fui con mis compañeros así al Museo de las Momias y pienso que era interesante y divertido también. Si estás aquí en la extranjera, ¿cómo fue vivir con una familia antirigiana que no es tu familia, ¿verdad? Fue una experiencia diferente y muy interesante para mí porque aprendí mucho durante este tiempo sobre el estilo de vida que la gente tiene en Guanajuato y en México en general y sobre las diferentes costumbres y creencias que tienen a los Estados Unidos. Y ahora has visitado Guanajuato, la ciudad de México. Sí. Has visto mucho el país en el futuro. ¿Te gustaría regresar a México? Ah, sí. Porque sí, durante este viaje solo he visto a Guanajuato y a la provincia de Guanajuato y a la ciudad de México. Y pienso que sería interesante ver a diferentes regiones de México porque he oído que como en el sur y en el norte, en el borde con los Estados Unidos, tienen costumbres y creencias diferentes ahí también. Y hay, pienso que sería más para ver. Entonces, sería interesante. Bueno, gracias por su tiempo, Francisco. Y era la entrevista de la cultura de Guanajuato. Gracias. Gracias.